Vamos a hablar desafortunadamente de una no muy buena noticia relacionada con los beneficiarios de DACA, estos niños que llegaron a los Estados Unidos que se le denomina los Dreamers o personas que llegaron a temprana edad a los Estados Unidos y cuya protección está pendiente o es vulnerable dicha protección y que pues está esencialmente en las manos de la Corte del Circuito Número 5 de Apelaciones de los Estados Unidos y pues ya veremos cuál es la explicación en referencia con este aspecto. Ya regresamos con este importante tema de contenido para ti. Hola, ¿cómo se encuentran? Soy Luis Victoria, tu abogado de inmigración, aquí desde la ciudad de Miami, en la Florida, en los Estados Unidos de América y normalmente siempre nos gusta traer noticias positivas, pero en esta ocasión pues traemos una noticia no muy alentadora en relación con los beneficiarios del programa de DACA que ha venido desde el 2012 el cual fue estipulado o puesto en marcha por el expresidente Barack Obama en aquel entonces pues por la inacción del Congreso en relación con la protección de estos jóvenes que llegaron aquí no bajo su voluntad sino que fueron traídos por sus padres cuando tan solo eran unos niños pues el expresidente Barack Obama optó por una acción ejecutiva con el propósito de proteger a estos menores de edad y brindarles dicha protección para evitar que fueran deportados sin más ni más y pues por supuesto permanecieran acá en los Estados Unidos y lograran una vida normal. Sin embargo, esta posibilidad ha venido casi que prácticamente a su final muy posiblemente tiene bastante probabilidad de porcentaje de que sea terminado este programa por parte de la Corte Esencialmente del Circuito Número 5 de Apelaciones de los Estados Unidos y ratificaría muy probablemente, es muy probable que se ratifique esta decisión por parte de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos puesto que la mayoría de los miembros de la Corte Suprema de Justicia pues están dominados por el Partido Republicano o por jueces republicanos así que veremos cuáles son esas consecuencias a través de este video para que ustedes estén preparados. Y es por ello entonces que la Casa Blanca en cabeza del presidente Joe Biden planea o se prepara para tomar medidas ejecutivas es decir, acciones presidenciales para proteger a los Dreamers o miembros beneficiarios de DACA. El gobierno entonces se prepara para una probable pues terminación de este programa que ha venido por bastantes años después de que fue promulgada esta acción ejecutiva en el 2012 para ahora ya estar a puertas de la finalización del programa el cual ha protegido más de 600 mil inmigrantes especialmente estos jóvenes de una deportación inminente. La Casa Blanca entonces se está preparando para tomar medidas con una acción ejecutiva probablemente para proteger a estos cientos de Dreamers o jóvenes que se han formado aquí prácticamente en los Estados Unidos y que ahora no tienen más oportunidades porque por supuesto pueden ser vulnerables y susceptibles a una deportación. La Casa Blanca no se ha pronunciado exactamente sobre este tipo de acción ejecutiva pero se rumora que la planificación se intensificaría porque en los próximos días, en cualquier momento se puede dar el fallo de la Corte de Apelaciones del Circuito 5 en el cual pues se está esperando que se termine este programa y que por supuesto la Corte Suprema ratificaría de manera pues contundente y pues por supuesto dictaminarían que los miembros de DACA serían unas personas que no tienen un estatus legal en los Estados Unidos. Aunque es probable que la administración Biden apele dicha orden, la Corte Suprema como les he expresado ha indicado que estaría de acuerdo con el fallo del Quinto Circuito que pone fin al programa de la era del expresidente Barack Obama. Con pocas opciones para actuar por su cuenta la administración Biden está preparando estas acciones ejecutivas para proteger quizás temporalmente a los Dreamers o a estos niños que recibieron un estatus permanente legal y recibieron temporal de ese estatus que pues proviene del programa DACA. Pero la orden pues del fallo de la Corte Suprema ordenaría a ICE, que es básicamente ese servicio de inmigración y control de aduanas que priorizaría la deportación de esos beneficiarios de DACA y muy probablemente se enlistarían en una deportación muy importante respecto de los jueces de inmigración. Pero la orden podría ser revertida fácilmente si el presidente Biden lleva a cabo una acción ejecutiva en posteriores administraciones. Es decir, mientras no exista una ley que estipule que estos jóvenes que están protegidos por DACA pudiesen ser permanentemente protegidos, no va a existir jamás una posibilidad hacia la residencia permanente. Entonces, DACA ha sido un programa que ha sido amenazado en el pasado pero que actualmente la amenaza más grave que ha existido en la actualidad se está presentando en este momento. Lo más importante que podemos decirles ya para culminar este video informativo es que los jóvenes que pertenecen a este grupo de beneficiarios de DACA se contacten con sus abogados para que se puedan analizar sus casos en específico y que quizás pueda lograrse una posibilidad de un estatus legal en referencia con sus características particulares. Quizás usted pues tenga un cónyuge ciudadano americano. Quizás usted tenga una certificación laboral. Hay muchos aspectos que de pronto se pueden analizar en relación con este tema en específico. Y así entonces usted pudiese tener la posibilidad de no ser deportado. Pero tienen que tener fe y lo más importante es que estén bien informados para mirar cuáles son los pasos a seguir en relación con de pronto una acción ejecutiva que tome el presidente Biden al respecto que muy probablemente se estará pronunciando en las próximas horas o en los próximos días en relación con ello. Y también veremos cuál va a ser la decisión del quinto circuito de apelaciones al igual que también la decisión de la Corte Suprema de Justicia en relación con esta terminación del programa DACA. Gracias una vez más por estar acá en nuestro canal. Te invito para que le des like a este video, lo compartas para que muchas personas se informen con esta noticia que desafortunadamente no le brinda muchas esperanzas a los beneficiarios de DACA. Nos vemos en una próxima oportunidad. Les habló su abogado de inmigración Luis Victoria aquí desde la ciudad de Miami en la Florida, en los Estados Unidos de América. ¡Suscríbete al canal!